Fíjense que hay un descubrimiento que se hizo en una mujer embarazada que tuvo muchos problemas cada vez que se embarazó, digamos que tenía problemas muy fuertes de salud. Pero en la última ocasión, pues lamentablemente pierde la vida. Pero como estaba conectada, tenían a la persona, a esta mujer embarazada, pues en coma, como una especie de coma, pero no había ya registro de cerebro, no había información, no había nada. Pues ya después de varios días le preguntan a los familiares si la desconectaban. Y pues bueno, deciden desconectar a los familiares al recibir la información de los doctores que ya no había posibilidades de que sobrevivieran. Al momento de desconectarla, se empezó a dar un montón de actividad en el cerebro. Y esto, pues creen los científicos, que es esa línea entre lo que es el ser humano como cuerpo físico y eso que llamamos conciencia, que algunos dicen alma, espíritu, lo que sea. Pero digamos que ya desde hace mucho tiempo se ha dicho que en el momento del fallecimiento se da como una actividad final del cerebro específicamente. Y bueno, vamos al detalle de lo que pasó. Vamos al detalle de esta noticia. Según lo que se sabe, la doctora Jimbo Borgin descubrió el cerebro de una mujer embarazada de 24 años que estaba a punto de perder la vida. Un descubrimiento que aseguran podría ser revolucionario en relación a lo que es el cerebro y la conciencia. Después de que le quitaron el oxígeno, su cerebro ya le quitaron el oxígeno, la desconectaron, etcétera, su cerebro se volvió muy activo previo a finalizar su vida de un cerebro que no tenía actividad. Que eso es lo que llama la atención. O sea, no tenía actividad, la desconectan y regresa esa actividad. Esas, digamos, señales eléctricas conocidas como ondas gamma durante varios años. La profesora de neurología de la Universidad de Michigan, Jimbo Borgin, habría pues estado enfocada en mucho de este tema de lo que pasa al momento de morir de esa actividad que se da de repente. Según lo que reportan, pues este caso, junto con otros varios colegas, otros profesores y científicos de la Universidad de Michigan, pues les llamó la atención este caso porque es muy raro, obviamente, que puedan estudiar un caso así. Tienen que tener la circunstancia que pase, que pierde la vida, que en ese momento haya estado conectada a la persona, que puedan detectar si hubo esa actividad o no. Según lo que reportan, durante sus dos embarazos anteriores había sufrido convulsiones y desmayos. A las cuatro semanas de su tercer embarazo se desplomó en su casa. Su madre, que estaba ahí, llamó al 911 cuando llegó a la ambulancia. La paciente llevaba ya más de 10 minutos inconsciente y su corazón ya había parado desde hace un rato, desde hace varios minutos. Al ser trasladada al hospital donde la pudieron ayudar, esta paciente fue trasladada al servicio de urgencias de la Universidad de Michigan. Ahí los médicos tuvieron que aplicarle tres descargas eléctricas al corazón con el típico desfribilador, ¿no? Para que volviera a latir, le colocaron un respirador, el marcapasos y luego la trasladaron a la unidad de cuidados intensivos neurológicos para controlar su actividad cerebral y ver qué estaba pasando en el cerebro. Dice, no respondía nada a su alrededor, no tenía inflamación grave en el cerebro. Tras estar en un coma profundo durante varios días y que no había actividad en el cerebro, decidieron desconectarla del soporte vital. Y fue entonces, cuando quitaron el oxígeno, cuando quitaron el soporte vital, que empezaron a notar que había actividad en el cerebro, ¿no? ¡Qué loco! Se llama mucho la atención, la verdad. Y pues aquí la pregunta es, ¿qué está pasando, no? ¿Qué sucede en ese momento que hace que la actividad cerebral regrese por lo menos por unos momentos? Dice, las partes del cerebro responsables de la experiencia consciente, las que funcionan cuando estamos despiertos o cuando soñamos, se empezaron a comunicar en áreas implicadas en la memoria. Las partes del cerebro vinculadas a la empatía también estaban activas. Eso, pues, te da, ¿no? Como si estuviera viendo a lo mejor como su vida, ¿no? Como su vida. Como que dicen que siempre uno ve su vida en un minuto. Ajá, está. Y si tienes como 80, como en 10 minutos. Como en 10 minutos, exactamente. Pues bueno, está bien interesante este caso. Obviamente son de esas situaciones que tardarán muchos años en estudiarlas, ¿verdad? Porque, pues, es difícil poder experimentar. O sea, ¿cómo experimentas con humanos? O sea, no se puede. Entonces, cuando se da un caso y ahí, pues, van registrando poco a poquito este tipo de actividades. Pero bueno, se me hizo interesante comentar el día de hoy. Y, por cierto, también hay una situación. No sé si hay algo más de esto. No, no. Vámonos a la siguiente información, ¿no? ¿Qué está pasando con Twitter, no? Bueno, se está dando un estudio. Un estudio por parte de la AFP sobre la manipulación que tiene, sobre algo raro que está sucediendo en X. Porque está en alerta por el intento. Yo intento, lo diré entre comillas, porque yo creo que es muy obvio. Muy obvio. De manipulación en la plataforma de X, antes conocida como Twitter. Porque, bueno, esta compañía, AFP, empezó a hacer un estudio que se llama American Sunlight Project, con sede en Washington, donde empezó a seguir a ver la actividad que están obteniendo. 1,200 cuentas de X que hacen mucho, promueven mucho información pro Kremlin, pro Rusia, ¿no? Y a partir de cierto punto, empezaron a dar información pro Donald Trump. Las mismas cuentas. Las mismas cuentas, sí. Muy obvio, ¿no? Y desinformación de Kamala Harris. Estos les han llamado los agentes durmientes. O sea, no son personas. Agentes durmientes. Agentes durmientes. No son personas, son bots. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo se detectan los bots? Bueno, tienen una actividad muy rápida. Apenas tuitea uno algo y todos lo replican o comparten el mismo, los mismos textos, ¿no? La misma desinformación. Y bueno, según esto, fueron con los de X y salieron con lo que nosotros ya limpiamos, este X de los bots de la plataforma. Claro, claro. Ya hicimos una limpieza y barrimos con no sé cuántos, 460 millones de cuentas, según esto. Pero, bueno, yo todos los días entro y veo bots. No, no, no. Y los mismos. Y los mismos. Y los mismos, sí. Y pues bueno, también AFP, ASP, perdón, ha cuestionado que este Elon Musk, al ser un seguidor muy ferviente de Donald Trump, los últimos meses, también tiende a replicar información que ve de los bots. O sea, él mismo cae en esto. Y pues bueno, definitivamente se ha vuelto una plataforma, pues, muy manipulada, ¿no? Pues sí, pues sí. Oye, qué ridículo es. O sea, sigue siendo un tema en el que, pues, vamos, está, yo siento que está jugando algo que, pues, bueno, que ese tipo de personajes no debería jugar. Por ejemplo, la ley de Ucrania, que es la ley oligarcas, ¿te acuerdas? A mí se me hace que eso también debería aplicar en otros países. Porque cuando los ultradillonarios, y sobre todo dueños de algún medio, dueños de, de, este, como en este caso de una plataforma digital, y que estén siendo juez y parte, pues, se me hace muy tremendo. Lo que hacen para evitar ese tipo de cosas en Ucrania, que eso es reciente, pusieron la ley de oligarcas. Todos los que tengan arriba de 85 millones de, de euros, ¿sí? Ya no pueden dar opiniones, digamos, eh, políticas, ¿no? A públicamente, ¿no? O sea, ahí podrán opinar lo que quieran, pero públicamente no. Bueno, porque se vuelven personajes influyentes, poderes fácticos, ¿verdad? Como el caso de Elon Musk, y que, pues, este, buscan influir para un lado o para el otro, ¿no? Ese es un tema tremendo. También, bueno, pues, llama la atención esta imagen, que nos parece interesante compartirla. Algo que, pues, no se hizo en los últimos seis años, de ver al presidente, en este caso a la presidenta, pues, yendo a las zonas donde están las broncas, donde están los problemas, donde hay, pues, damnificados, ¿no? En esta ocasión, Sheinbaum fue a una zona del colegio, de la colonia Alejo Peralta, en Acapulco, y, y, pues, lo que, lo que comenta aquí Vicente Galvez, es más interesante, dice, este, qué bueno que dejó la, dice, qué bueno que dejó la ridiculez de su antecesor, que no se paró en ninguna, en ninguna zona siniestra, para no manchar su investidura, supuestamente. Pues, sí, se tiene que ver a los líderes en este tipo de lugares. Esperemos que, pues, bueno, qué bueno, para empezar, que no esté siguiendo el mismo patrón del presidente anterior. Sí, es súper importante que vaya a todos los casos. Claro, claro, es importantísimo que vaya a esos lugares, que vaya y esté ahí. Es necesario, es importante, esperemos que vaya por ese rumbo. Y ojalá que si llegue, pues, toda esa ayuda que necesite, que urge, obviamente, en Guerrero. Pues, vámonos a otro asunto. Vamos a hacer cambio de internet. Vamos a pasarnos al otro internet, a ver si... Sospechamos por la tormenta solar, que es algo de YouTube, ¿sí? De una vez les vamos adelantando eso, porque hicimos varias pruebas y el internet, las dos líneas de internet que tenemos están a 100% también. Pero hace rato que subimos unos videos a YouTube, al otro canal, tardaron muchísimo tiempo. Quiere decir que, pues, algo está pasando con YouTube, Facebook, Instagram y varias otras plataformas están presentando problemas en este momento. Entonces, pues, probablemente YouTube también. Como quiera, vamos a hacer el cambio en este momento. Bueno, mira, el internet, ahora el otro internet sí está funcionando aparentemente bien. Mira, estamos al 100. Buenísimo, pues. Oigan, pues, bueno, vámonos, vámonos a otra información también importante, lo que está pasando en el mundo. Vamos, pues. Gracias. 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 Gracias por ver el video.